Le pasa lo mismo que a usted, pues. ¿Es cierto o no que le pasa lo mismo que a Palito? Andrés Salamán es nuestro próximo invitado. Presidente de Renovación Nacional, diputado. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Pedro. Mire, le escogimos el mismo sitio, el mismo asiento que a Palito para que se le pegue el Espíritu Santo. Ah, está bien. Ojalá que haya dejado algo. ¿Le gustó? Sí, lo hizo muy bien. ¿Lo ve con fondo, con fundamento a Palito? Me pareció una persona verdaderamente muy seria. Él hizo un buen gobierno en San Miguel de Tucumán. Y creo que él se está tomando muy en serio el servicio público. Es una persona que perfectamente podría estar dedicado a cosas distintas. De manera que a mí me causó una muy, muy grata impresión. ¿Y usted cómo está? Un verano nervioso, intranquilo, bajo permanente fuego cruzado. Le disparan de todas partes. Pero al lado de lo que le disparan a Ascargorta, lo que le disparan a mí es nada. No tanto, no creo. Pero bueno, mire, son gajes del oficio. A veces el mar se pone bravo y ahí es cuando hay que estar más firme y más sereno. Andrés, ¿usted no siente temor por ser alcanzado por alguna bala política que lo derribe, que lo ponga abajo, o que lo vote como líder natural de la derecha chilena? Bueno, algunas a la vio, ¿no? Pero yo realmente creo que estos procesos son procesos naturales. Yo no me tomo la política como una cuestión personal, Pedro. Yo trato de representar una cierta visión de lo que yo pienso que debe ser la centro-derecha chilena. Y creo que esa visión es mucho más importante que las personas. Hay visiones distintas. ¿Hay dos visiones en la derecha chilena? ¿Una visión más liberal y una visión mucho más conservadora que añora al pasado? Mire, por supuesto que hay visiones distintas, ¿no? No me corresponde a mí calificarlas o tratar de marcarlas, ¿no? Yo sí tengo muy claro lo que yo quiero para la centro-derecha. A mí me interesa una centro-derecha verdaderamente sin ningún miedo a la democracia. Perdona, Andrés. En primer lugar. Perdona que lo interrumpa, pero ¿entonces se puede hablar de una derecha democrática y una derecha autoritaria? Siempre han existido en la derecha chilena facciones marginales que le tienen un terror enorme al funcionamiento del sistema democrático. Y eso es una verdad al porte de una catedral. Entonces, en dos palabras, a mí me interesa que haya una centro-derecha que se juegue por los valores de la democracia, que haya una centro-derecha que mire siempre el interés del país y no ciertos intereses sectoriales que podrán ser muy legítimos, pero que no son los intereses de todos. A mí me interesa que haya una centro-derecha que respete el rol de las Fuerzas Armadas, pero que no le asigne ni directa ni indirectamente a las Fuerzas Armadas un rol político que en democracia no tienen por qué tener. Y por último, me interesa que de alguna manera se mantenga el espíritu que yo he tratado de imponerle a la centro-derecha ahora. Es decir, que cuando la centro-derecha está en la oposición, no haga lo que hicieron las oposiciones en el pasado de Chile. Todo lo posible porque al gobierno de turno le fuera mal. Eso es un juego perverso. A mí me interesa que la centro-derecha, mientras esté en la oposición, tenga siempre una disposición constructiva. Por estas cosas que usted dice, le disparan los duros, pues. Y aparecen los disparos, por ejemplo, de un hombre de su partido, quien en un momento determinado fue su ídolo político, como Sergio Nofre Jarpa. Bueno, estamos un poco distanciados, ¿no? Un poco o bastante. Esa es la verdad. Bueno, yo nunca hago esto una cuestión personal. Yo le tengo respeto a él, particularmente por su trayectoria. Creo que en los años 70 jugó un rol verdaderamente muy significativo. Pero hoy día tenemos visiones que son, por supuesto, diferentes. Incluso ha aparecido un nuevo rival, como Frafra, por ejemplo. Francisco Javier Razo le dice, a la mano ha dinamitado la derecha. Eso dice Frafra. Eso lo dijo el otro día. Bueno. Le disparan de todas partes. A usted lo critican. Por ejemplo, lo critican porque dicen que es mal agradecido del gobierno militar. ¿Cómo voy a ser mal agradecido del gobierno militar? Yo participé muy activamente contra el gobierno de Allende, que me parecía que era un pésimo gobierno para Chile. Yo tengo, creo, una posición equilibrada respecto del gobierno militar. El gobierno militar tuvo muchas cosas buenas, pero también tuvo cosas malas. Y si la gente de la centro derecha no está dispuesta a reconocer que también hubo cosas malas, entonces tenemos una visión fanática que realmente al país no le ayuda. Yo reconozco con la misma fuerza lo que estuvo bien y eso lo defiendo. Y lo que me parece que estuvo mal, lo asumo y digo que estuvo mal. ¿Usted no cree en Pinochet como figura política? Él fue una figura política. Él es un hombre que sin duda tiene un lugar ganado en la historia de Chile. Hoy es comandante en jefe del ejército y en consecuencia él no debe, como ningún comandante en jefe, deben desempeñar roles políticos. Y esto es tan simple como lo siguiente. Los que escogen el camino de las armas tienen que estar lejos de la política. Y los que están en la política tienen que estar lejos de las armas. Tan simple como eso. Hablando del ejército, usted ha dicho que lo tiene atragantado el caso Prats. ¿Sigue atragantado? Yo no he dicho nada que no lo sienta la mayoría de la gente. Ese es un suceso que tiene que aclararse y que yo simplemente espero que se aclare. Quizás lo que a alguna gente le parece raro es que alguien de la centro derecha diga eso que mucha gente piensa. Yo quizás tengo un defecto para la política. Yo digo las cosas que pienso. Y si eso es un defecto, créame que no estoy dispuesto a cambiar. ¿Es decir, usted está convencido, por ejemplo, que la DINA estuvo metida en el...? Eso se verá. Eso se verá en la investigación. A mí lo que me interesa, no es así, es que un crimen tan detestable como ese se aclare. Y espero que así sea. ¿Usted tiene estilo de ragvista en la política entonces? ¿Dice, ah? ¿Usted puede taclear así como así? ¿No deja heridos en el camino? Mire, han hecho un mito con los ragvistas, ¿no? Yo tengo el mismo estilo que tiene la gente común y corriente. Yo en vez de darme 37 vueltas, trato de ir al frente. Y trato de hacerlo siempre con lealtad y con claridad. Quizás no es el estilo que más se acomoda a una cierta visión de la política. Pero yo creo que la franqueza, decir las cosas... Mire, cuando me equivoco, lo reconozco. Cuando creo tener la razón, hago lo que haría cualquier persona en mi lugar. Me juego y lucho y peleo y trato de convencer a la gente de avanzar hacia una cierta dirección. Lo que más me cuesta es convencer a los míos. Eso es mi problema. Exactamente. ¿Usted cree que puede convencer a los suyos siendo amigo, por ejemplo, de Fidel Castro? ¿Usted cree que la gente que tiene una mentalidad determinada, una mentalidad política de derecha, puede aceptar que su líder sea amigo de Fidel Castro? ¿Usted escuchó a Lina acá, pues? A ver, Pedro, separemos las cosas. Yo conocí a Castro en un momento muy particular. Nosotros tuvimos un accidente de uno de mis hijos y él personalmente y la gente del gobierno cubano nos ayudó en la rehabilitación de nuestros hijos. Si yo no estuviera agradecido por eso, francamente yo sería un mal nacido. De manera que yo estoy agradecido por eso. Ahora, esto es lo personal. En lo político... Pero surgió una amistad al margen del apoyo, de la ayuda que le brindó Fidel Castro para atender a su hijo que tuvo un daño neurológico, un accidente. Para que la gente... Yo lo conozco, tengo respeto por él, tengo una gigantesca diferencia política con él que algún día más adelante a veces he pensado en escribir algunas de las conversaciones que nosotros hemos tenido. Yo, por ejemplo, creo que lo que se ha hecho ahora con este par de aviones es simplemente un crimen y para mí no tiene ninguna explicación. Bueno, mire, yo espero dos cosas de Cuba. Primero, espero que realmente ese país pueda avanzar hacia un sistema democrático donde se respete los derechos de las personas. Nada de eso ocurre en Cuba. Y en segundo lugar, Pedro, Cuba refleja en la forma más absoluta el drama de la izquierda. ¿Qué es lo que pasa con la izquierda? La izquierda tiene ideales y metas que son correctas. La justicia, la eliminación de la pobreza, la solidaridad, una cierta visión de que los hombres sean más humanos. Sin embargo, los métodos que la izquierda utiliza, el instrumental que utiliza para alcanzar esos objetivos que todos los deberíamos compartir, son tan equivocados que finalmente el resultado es un tremendo fracaso. Así que yo francamente espero que Cuba cambie. Hay mucha gente que dice que Cuba no va a cambiar. Pero no están viendo el mundo. El año 85 empezó la perestroika. Fíjese lo que ha pasado. Ya no queda ni siquiera la Unión Soviética. Han pasado 10 años. El año 89 cayó el muro de Berlín. ¿Y qué va a pasar acá en Chile? A ver, juguemos, hagamos un poco de futurología política. ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Se va a dar el mismo cuadro que tenemos ahora? ¿Concertación como única alternativa de gobierno de acuerdo a una autoproclamación? ¿Y la derecha peleando como otro bloque? ¿Puede pasar eso o va a haber un panorama distinto con Alamán metido en la carrera política en el 99? Bueno, si Alamán va a estar o no metido, eso se verá, ¿no? Pero la democracia necesita que haya gobierno y que haya una alternativa, que haya una fuerza política con capacidad de reemplazar a la conceptación. Pero no hay nada peor para un país que cuando un grupo se eterniza en el poder. Porque ahí es donde viene la corrupción, se pierde la mística, se introduce una cierta languidez. Lo mejor que tiene la democracia es que haya alternancia en el poder. Es lo que pasó un poco en España, que el PSOE se debilitaba y hoy se produjo el cambio. Bueno, se produjo el cambio en cómo conversamos en un minuto. Hoy día ganaron nuestros amigos del Partido Popular en España. A ver, ¿cómo, cómo? ¿Son amigos suyo o de la democracia cristiana? Porque, oiga... ¿Agnar cuando viene para acá a ver a Foxley, no lo viene a ver usted o no? ¿Cómo es la cosa? ¿Agnar tiene... ¿Ah? ¿Ah? ¿Agnar tiene sus... ...sus varias amistades? Pero mire, tiene varios... Pero cuento, déjame contar una cosa. ¿Agnar hizo lo que para mí sería el sueño del pibe? ¿Y hará una elección? No solamente eso. En primer lugar, la fuerza matriz del Partido Popular en España es, llamémoslo así, la derecha tradicional. Pero en España y en Chile la derecha tradicional es, ¿qué? El 15%, el 20%. José María lo que hizo fue primero tragarse a la democracia cristiana. De manera que incluyó a la democracia cristiana. Y no solamente incluyó a la democracia cristiana. Después se abrió hacia el centro político. Captó a la gente que había estado en el primer gobierno de la transición española. Y hoy día es mayoría. Y si la derecha quiere ser mayoría en Chile, tiene que hacer lo mismo. Tiene que crecer hacia el centro. Tiene que crecer hacia los sectores independientes para ser verdaderamente una alternativa. Jugando entonces un poco hacia el futuro, ¿podría haber una alianza entre RN y DC, de acuerdo a lo que usted dice? Difícil. Difícil por ahora porque la democracia cristiana tiene una alianza con el Partido Socialista y con el PPD. Que yo pienso que va a ser una alianza sólida. Yo lo que creo que va a pasar es guardando las distancias lo mismo que pasó en España y lo mismo que pasó ayer en Australia. Donde también después de 13 años de un gobierno socialista ganó la centro derecha. Los que se van a mover no van a ser los partidos. Los que se van a mover va a ser la gente. La gente que el año 88, el año 89 y el año 93 votó por la concertación. Yo creo que en el año 99, después de 10 años de gobierno, van a querer lo que quiere toda la gente común y corriente. Un cambio, ideas nuevas, energía distinta, una nueva mística. Yo espero que estemos ahí para hacer eso. Andrés, el tiempo ha corrido, hemos conversado de tantas cosas, pero no puedo dejar de lado un tema que es complicado, es enredado para la gente común. Pero quiero planteárselo desde otro punto de vista. Las reformas constitucionales, el tema en el Congreso, es un tema que lo pone usted de nuevo en el tapete por lo que puede ocurrir adentro de su partido. Está en juego su liderazgo, dicen. Si no hay disciplina interna, si no votan de acuerdo a lo que usted quiere, como que se debilita Andrés Alamán al interior incluso de su propio partido. ¿Qué va a pasar en este tema? Mire, yo creo que vamos a resolver bien el tema. Creo que una cosa, Chile necesita reformas constitucionales porque tiene un sistema político que es imperfecto. Mientras tengamos estas imperfecciones en nuestro sistema político, vamos a seguir teniendo una piedra en el zapato. Las reformas constitucionales, Pedro, van a haber. Ahora yo espero que salgan. Si no salen ahora, van a salir más adelante porque es una necesidad del desarrollo democrático del país. Y una vez que logremos armar bien una constitución que satisfaga a todos, yo creo que vamos a poder volcar el conjunto de la energía, de la inteligencia, de los chilenos para resolver tantos problemas que están pendientes y que hasta ahora no se han podido resolver, quizás porque existe esta preocupación que hay que despejar. Pero yo no creo, esto no hay que mirarlo en términos personales, ¿se fijan? Yo no siento que mi liderazgo esté ni en juego, ni que se gane, ni que se pierde. La política no es una cuestión personal. La política es la lucha por ciertas ideas, por ciertos ideales, por ciertos sueños que uno tiene. Y las personas, francamente, créame, importan menos. ¿Sabe una cosa? Yo le quiero contar algo. ¿Sabe quién viene ahora? ¿Quién viene? El general. No, pero no es el general que usted se imagina. Es un cantante rapero. Él viene a acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos. Suerte.